Música Genealogía materna del escritor Mariano José de Larra en Villanueva de la Serena es el título de la conferencia que ofrecerá Dionisio Martín Nieto este jueves 16 de febrero a las 8 y media de la tarde en la Casa de la Cultura. La concejala de Cultura, Mónica Calurano, ha calificado de interesante para los villanovenses la conferencia de este historiador, investigador y miembro de la Asociación Torres y Tapia. Tenemos el honor que Dionisio presente este jueves en primicia en la Casa de la Cultura de Villanueva de la Serena a las 8 y media los documentos que permiten reconstruir en buena parte los ascendentes maternos de este famoso escritor toda vez que las partidas sacramentales originales sucumbieron en un incendio de la Iglesia de la Asunción de Villanueva de la Serena durante la Guerra Civil. El autor del estudio presentará en primicia este jueves en el transcurso de la conferencia los documentos que permiten reconstruir los ascendentes maternos del escritor. Dionisio Martín ha dicho que hace tiempo que se conocía que los abuelos y la madre del escritor eran de Villanueva de la Serena como se puede ver en la biografía de Carmen Martínez de Burgo publicada en 1919. Martín ha destacado que la curiosidad es que la fuente de investigación al haber sido destruidos los originales en un incendio en la Iglesia en el año 36 y al no tener tampoco acceso al certificado de matrimonio de los padres en la Iglesia de la Almudela de Madrid ha dicho que la suerte ha sido que durante la catalogación del inventario del Fondo de la Orden de Alcántara de los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz se han encontrado documentos que permiten reconstruir estos orígenes. La curiosidad que es la fuente principal para la investigación pues habría que ir a buscar las fuentes originales lo que no se ha podido hacer puesto que las partidas originales aquí en Villanueva de la Serena pues fueron destruidas con el incendio de la Iglesia en 1926 y con anterioridad pues parece que nadie se interesó por buscar esos orígenes del escritor aquí en Villanueva de la Serena. Hay que tener en cuenta también que muchos de los documentos eclesiásticos los manejaban normalmente los eclesiásticos y también había una especie de tabú con el tema del suicidio mañana lo comentaremos porque tampoco hay copia porque no existe la partida del matrimonio de los padres en Madrid esa especie de tabú por el tema del suicidio del escritor. En toda esa investigación pues hemos tenido la suerte ya que no existen los originales hemos tenido la suerte durante la catalogación y el inventario del fondo de la Orden de Alcántara que está en los archivos eclesiásticos de Mérida-Badajoz lo que llamamos siempre del archivo diocesano de Badajoz ahí hemos encontrado pues documentos que nos permite reconstruir como decía antes Mónica esa familia del escritor aquí en Villanueva de la Serena e incluso pues algunas también partidas muy importantes que estaban en Madrid y que tampoco existen. Entre ellas estarían, después se lo paso a los medios si quieren una copia, estaría la partida de bautismo de la Madre María Dolores, bautizada en Villanueva de la Serena en 1787 estarían también los ascendientes suyos, estarían esos abuelos, estarían los bisabuelos nos iríamos hasta la quinta, sexta generación por encima del escritor fundamentalmente por una parte que es la parte de la familia materna, materna delgado de Torres. La familia Sánchez Castro no la hemos acabado de localizar nos vamos hasta el bisabuelo, no hemos llegado a encontrar un enlace porque la documentación que hemos manejado obedece a una solicitud que hace la madre del escritor solicitan ahí un adote, un adote de una memoria que había fundado un antepasado suyo ese antepasado suyo pues había dejado un adote para casar doncellas y ella, lo explicaremos mañana con más detenimiento, 20, 23 años después del matrimonio pues debe ser que se acordó de que podía solicitar esta ayuda al fin y al cabo, no andarían muy bien económicamente el matrimonio su marido era médico, pero tampoco tenían demasiados medios y se acordó pues que podía solicitar esta ayuda, esta dote para casar doncellas y gracias a eso es por lo que tenemos la documentación no solo son las partidas que obedecen a Villanueva la Serena, que ya no existen sino que también en ese mismo documento y en otros documentos hemos podido encontrar la partida de matrimonio de los padres del escritor esa partida de matrimonio tampoco existe el original estaba en la iglesia de San Andrés de Madrid que también fue quemada durante la guerra civil con lo cual no hay posibilidad de reconstruirlo en su momento, cuando Carmen de Burgos lo investigó, no le dejaron que conozcamos, evidentemente, es la única copia y además es una copia que está diligenciada por el Colegio de Notarios de Madrid también otra sorpresa que sería, lo diremos con más detenimiento otra sorpresa sería una prima, prima hermana, hija de un hermano de María Dolores que además era el padrino de bautismo del escritor de Fígaro, como se le conoció con el seudónimo una prima que nació en Madrid y que después se va a casar aquí en Villanueva la Serena y tuvo que aportar su partida de matrimonio, perdón, su partida de bautismo en Madrid y copia que tampoco existe por la quema de la iglesia únicamente destacar una cuestión hemos rastreado las familias, especialmente las familias delgado de Torres y veremos también algo de los descendientes posteriores un poquito y también un poco el origen de esa familia que estaría en Campanario si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal